Oye señor jardinero Con la falta de agua se marchita mi planta Oye señor jardinero, no me se secan mis flores Con la falta de agua se marchita mi planta Oye señor jardinero, no me se secan mis flores Con la falta de agua se marchita mi planta Se marchita mi flore Con la falta de agua Traigo rico de lao Con la falta de agua Hey chachabuera, traigo pa' ti Con la falta de agua Los rayos están vacilando Con la falta de agua Agua pa' mi, agua pa' mi, agua pa' ti Oye mira soy rey de amores También soy rey de las flores Con la falta de agua Y ahora con ustedes presentamos a los guitarritas de amor Pepe y Beco Que, 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 que Ay aguita linda Huele chacha, huele chacha, huele chacha, huele chacha Agua pa' mi, agua pa' mi, agua pa' ti Con la falta de agua Dicen que soy rey de amores Con la falta de agua Soy el rey de las flores Con la falta de agua Dicen que soy el bambino de oro Con la falta de agua Agua, agua na' más Con la falta de agua Traigo pelado, traigo pelado, traigo pelado Gracias por ver el video